Al aire, por BTV y sus emisoras alianas. Hola, hola Venezuela, saludo a la audiencia que se suma al programa que se escucha por radio y se ve por televisión. Al aire contigo. En esta parte del programa le damos la bienvenida a Orlando Pérez, profesor, presidente de Sinafum y vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadores del Campo, la Ciudad, las Vescas y afines. Hola, hola Venezuela. Hola, hola Venezuela. Un saludo a todos los maestros, maestras, obreros administrativos y a los estudiantes que hoy inician nuevamente el año escolar. ¿Cuál es el reporte que tienen ustedes al día de hoy de inicio de actividades académicas en todo el territorio nacional? Fíjate, Sinafum desplegado a 24 regiones de nuestro país. Tenemos un reporte de que los trabajadores y trabajadoras van a la asistencia de su centro de trabajo. A pesar de que aquellos que pretenden seguir convocando a que no haya paz en este país, a que no se movilice el comercio, a que no haya posibilidades reales de seguir, a través de la educación, nuestro país progresando, estabilizándose y que por supuesto se cumple el derecho humano a la educación. Ahora, en un sector que estaba llamando a paro, a que no los maestros no asistieran a sus lugares de trabajo, los mismos que llamaron a que se fueran los maestros de Venezuela durante los años 2015, 2016, 2017, 2018. Y los mismos que en agosto también estaban llamando a conflictos a nivel nacional. Nosotros desde Sinafum queremos fijar posición ante eso y como central bolivariana socialista de trabajadores. Número uno, el gobierno nacional en 2021 hizo dos aumentos los maestros y maestras del país. Nuevamente en marzo, a través de la solicitud que hizo la central bolivariana socialista de trabajadores, hubo un aumento, hubo una estabilidad del poder adquisitivo y económico de los trabajadores por siete meses. Hasta en el mes de agosto, que comenzaron otra vez a impulsar desde algunos sectores del país un aumento desmesurado de los servicios, de la alimentación, del calzado, y que trajo como consecuencia, por supuesto, demanda por quienes están especulando con el tema del dólar y que produjo una inflación inducida que trajo como consecuencia. Yo tengo que asumir responsablemente, como coordinador de parte del sector de los trabajadores de la educación, que íbamos a firmar la convención colectiva el 15 de noviembre. Eso estaba resuelto, se iba a firmar la convención colectiva, pero el impulso de esa inflación inducida trajo como consecuencia que paralizáramos el tema de la firma, porque fíjense, si hubiésemos firmado los mismos que hoy están llamando a que no asista el pueblo venezolano, porque quien está en el colegio privado va a ir tranquilo a su clase. Y los mismos trabajadores que están en público y en privado tienen esa condición de estar solicitando paros y todo lo demás. Eso no quiere decir que no haya un desconocimiento por parte de Sinafum o de la central de que es necesario el aumento, y decirles a aquellos que tienen la opinión monetarista que un aumento salarial no produce inflación. Eso lo tenemos claro nosotros quienes hacemos vida en la central bolivariana socialista de Trabajor y quienes estamos en Sinafum. Las 17 organizaciones sindicales que introducimos nuestro proyecto de convención colectiva, los presidentes de las federaciones no estamos convocando ningún paro. Primero, para poder convocar un paro habría que irse de la mesa de negociaciones. Y eso no está planteado por ninguno de los presidentes de las 17 federaciones. Quiere decir entonces que hay un sector que tiene la visión que no es defender al trabajador ni buscar soluciones a los problemas que están presentados, sino que vienen estableciendo algunos parámetros para decir, Nicolás, vete ya. El tema entonces lo están politizando, lo están llevando, no por la vía gremial sindical. Es decir, que ese grupo no está participando en ninguna reunión, no está requiriendo ninguna solicitud, no tiene propuesta. Ni tiene cualidad de firmar convención colectiva, ni discute, ni está proponiendo nada. Ah, bueno, hay un sector de los trabajadores que sí está reclamando mejoras salariales. El salario mínimo, el obrero, el administrativo, los docentes que hemos perdido nuestro poder adquisitivo. Ahora, desde las 17 organizaciones sindicales de la central, nosotros decimos, la distribución de la riqueza debe ser equitativa, que es la pelea que nosotros tenemos. Y número dos, el Ejecutivo no ha negado en ningún momento la discusión de la convención colectiva. No lo ha negado. Esta semana volvemos a sentarnos a seguir discutiendo la convención colectiva. Por eso le hago el llamado al maestro, por eso le hago el llamado... ¿Qué hubiese ocurrido, diputado, si se hubiese firmado en noviembre la fecha que se tenía faltada? Si nosotros hubiésemos firmado en noviembre la convención colectiva, ese proyecto, hoy los mismos que están convocando a paro, convocarían a otro paro por decir que nosotros los traicionamos, que entregamos la convención colectiva, que nos vendimos, que con un dólar a 18 del Banco Central de Venezuela, que con un dólar paralelo, que ya no tienen poder adquisitivo. O sea, siempre buscando el tema político y no el tema de verdad, verdad, de mejorar las condiciones de los trabajadores. ¿A qué le digo yo a los trabajadores de la educación? Esta semana, hoy a las 10 de la mañana, las nueve organizaciones sindicales de los maestros, tenemos una reunión. Y en esta misma semana estaremos sentados con la ministra de Educación, Yelice Santaella, y el ministro del Trabajo, para abordar nuevamente la discusión de la convención colectiva y por bloque ir aprobando las cláusulas contractuales. Ahora, ¿qué proponen estas propuestas que serán llevadas a esta reunión con la ministra Santaella? Fíjate, nosotros, además de los aumentos salariales, que por supuesto hoy debemos redefinir, porque no es lo mismo cuando nosotros planteábamos un aumento salarial en el 2022, con un dólar que estaba entre 7, 8, del Banco Central de Venezuela, a la situación que hoy tenemos. O sea, hay que redimensionar lo que tiene que ver con la discusión de la convención colectiva. Pero nosotros apuntamos a tres ejes fundamentales. Uno tiene que ver con el salario social, que tendríamos en la visión nuestra, el tema de la salud, el tema de la vivienda, el tema de la alimentación, el tema que tiene que ver con el calzado y vestido. Pero también debemos decir que hay sectores de consecomercio y de cámara que hay que llamarlos también al botón, porque es que todos los días suben los precios. Entonces, de manera especulativa, y nosotros los trabajadores, a través del 367, numeral 3, tenemos la responsabilidad de las organizaciones sindicales hacerle seguimiento al tema de los precios, porque eso traería como consecuencia la estabilidad. A nadie le sirve que un trabajador no tenga capacidad de compra, porque moviliza el comercio. Entonces, en ese sentido, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, entre el 17 y 18 de este mes, tiene una reunión, un congreso de los CPT. Y ese congreso de los CPT, por supuesto, tiene que ver con un tema fundamental, que es la elevación de la producción. Pero también debe haber acuerdos del gobierno nacional, en este caso de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores Mayoritarios, en este país, de que la producción, el aumento salarial y la distribución de la riqueza no debe causar inflación. Y por eso, insisto en la convocatoria de los trabajadores y trabajadoras de la educación, ese paro que están convocando quienes no firman convención colectiva, quienes no discuten contrato colectivo, quienes no están en la mesa, es un paro que es un paro totalmente político y que están buscando crear conflicto y ir contra la paz de Venezuela. Hay algunos sectores que solicitan indexar el salario de los maestros, sea el Petro o a una tasa referencial de la divisa norteamericana. Eso nos lo va a responder luego de la pausa. 7 de la mañana, 40 minutos, el diputado Orlando Pérez, quien además es presidente de la Cinefuna y vicepresidente de la Central Bolivariana de Trabajadores, continúa con nosotros luego de la pausa. Tenemos muchísimos mensajes a través de la cuenta al aire contigo. Y vamos en la media de lo posible de revisar algunos para que pueda responder el diputado luego de la pausa. 7 de la mañana, 48 minutos, de vuelta con ustedes, conversando con el diputado Orlando Pérez, quien es presidente de la Cinefuna y también vicepresidente de la Central Bolivariana de Trabajadores. Ya es una pregunta al aire. ¿Tiene que ver con la indemnización o no, indexar el salario al Petro o a la referencia...? Sí, es viable eso. Fíjate, la opinión de la Central y de Cinefuna es que la distribución de la riqueza debe ser con justicia. Ahora, tenemos un problema. Por ejemplo, no hubo aumento desde el mes de julio a diciembre, sin embargo, la inflación subió. Por eso nosotros establecemos que el aumento salarial no es quien induce la inflación. Quien induce la inflación son los mismos que apuntaron a que Norteamérica sancionara a Venezuela. Y que no hace mucho el Senado norteamericano, el gobierno norteamericano, declaró que insisten las sanciones contra Venezuela. O sea, si los ingresos del Estado venezolano en materia petrolera no son los ingresos que pudieran traer como consecuencia la estabilidad del salario del trabajador, quienes apuntaron precisamente a que sigan las sanciones contra Venezuela. Y que hoy están diciendo en la calle que el problema es salir del gobierno bolivariano y revolucionario. El mismo gobierno que dio tres aumentos, aún discutiendo la convención colectiva. El mismo gobierno que dio 4,5 millones de soluciones habitacionales para los trabajadores y trabajadoras. El mismo gobierno que está sentado, que no niega la discusión de la convención colectiva y que yo estoy seguro que esta semana vamos a ir resolviendo las cosas. El tema de la indexación salarial, a juicio de quienes estamos discutiendo la convención colectiva, la hemos visualizado de la siguiente manera. Nosotros en el proyecto de la convención colectiva propusimos un aumento de carácter semestral. Ese aumento de carácter semestral discutido en la mesa para el momento en el que lo estábamos haciendo crea como consecuencia la recuperación del salario. Hoy tenemos otro panorama desde el punto de vista económico, desde el punto de vista salarial. No es fácil para aquellos quienes desde su individualidad creen que discutir la convención colectiva es sencilla. No es fácil en este momento donde no hay una estabilidad de carácter económico que te permita hacer una proyección a dos años de cuál sería el salario que podría tener el trabajador. Sin embargo, nosotros hemos apuntado, por ejemplo, el tema del transporte. El tema del transporte para que asista a este trabajador a su centro de trabajo. Nosotros hemos dicho la posibilidad de una prima o de un bono que traiga como consecuencia la recuperación o un ticket. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos nosotros de esto? Porque los trabajadores en la discusión de la convención colectiva debemos resolver el tema salarial donde las primas y el sueldo base traigan como consecuencia que yo tenga poder adquisitivo. Eso es el salario. Pero los bonos que no afectan ni las prestaciones, ni los aguinaldos, ni afectan las primas puede traer como consecuencia una compensación para que el trabajador pueda llegar a su centro de trabajo sin que le toque su salario. Pero hay otras cosas que hay que agregar. Por ejemplo, si el gobierno nacional toma la decisión este año de la propuesta de las soluciones habitacionales, de la propuesta de la alimentación y de la propuesta de la seguridad social, eso también es salario. Y que el niño en la escuela pública tenga en este momento calzado, que tenga útiles escolares, que tenga alimentación, eso también forma parte del salario social del trabajador. Ahora, yo le reitero a los trabajadores y trabajadoras, las 17 organizaciones, tenemos toda la voluntad y el gobierno nacional de esta semana, reiniciar la discusión e ir resolviendo los problemas que tengamos. Ahora, esta es una convención colectiva para dos años. Tenemos que repensar cómo está la economía venezolana en la situación por la cual atraviesa, cómo sería esa convención. Ahora, profesor, se inicia la discusión. Se aprueba la convención colectiva en un tiempo perentorio, para no hablar más larga. O sea, ¿en cuánto tiempo se pudiera ejecutarse para que los trabajadores que nos están viendo y nos están escuchando tengan esa esperanza de recibir buenas reivindicaciones? Fíjate, como no hay una sola parte en la discusión, hay dos partes, Ministerio de Educación y Trabajadores. Nosotros, desde las organizaciones sindicales, pretendemos que lo más pronto posible se esté firmando la convención colectiva. Sin embargo... ¿Lo más pronto posible sería cuándo en estimaciones? Va a depender, fíjate, el tema sensible es el aumento salarial. Ese es el tema sensible. Pero nosotros creemos que si se aprueba por módulo y se comienza a ejecutar por módulo, en este caso, el tema de la salud, que es sumamente importante para nosotros, que somos un millón seiscientos mil trabajadores con educación del subsistema de educación, Ministerio de Educación y Educación Estadal. Somos un millón seiscientos, no es cualquier cosa. Entonces nosotros decimos, establecemos primero los parámetros modulares para el tema de la salud, vamos con alimentación, vamos con vivienda, y el módulo más difícil, porque, repito, hay una redimensión del tema salarial. Debe ser discutido, debe ser retomado con el gobierno nacional para ver en el primer trimestre cuál puede ser el aumento salarial y además la ley orgánica del trabajo establece que puede ser revisión cada seis meses, cada tres meses del salario del trabajador. Esos serían parámetros que hoy la vamos a discutir a partir de las diez de la mañana cuando tengamos consenso las nueve organizaciones sindicales y luego con las obreras y administrativas las diecisiete para el día martes. Pero hasta ahora la opinión de Sinafón es que debe haber un aumento salarial, que eso no produce inflación, que debe haber seguridad social para los trabajadores y trabajadoras de la educación, que es un eje transversal del tema productivo en Venezuela. Diputado, tenemos que despedir. ¿Cuál sería entonces ese mensaje para cerrar para estos trabajadores y trabajadoras de la educación? Número uno, no hacerle caso a las redes, no hacerle caso a quienes no firman convención colectiva, a quienes no están en la mesa del debate y que, por supuesto, el derecho humano a la educación debe sostenerse y el derecho humano que tenemos todos los trabajadores y trabajadoras a tener aumento salarial, a tener mejores condiciones, la vamos a lograr las diecisiete federaciones y el Ejecutivo Nacional porque entendemos que hay voluntad del Gobierno Nacional a pesar de las sanciones y de la especulación que yo insisto, en la opinión que tiene Orlando Pérez, esa especulación que hay en la calle hay que darle un tratamiento. Diputado, gracias por acompañarnos, feliz semana, feliz inicio de semana al diputado Orlando Pérez, nosotros nos despedimos.